¡Buenas tardes! Aquí Chigames en un nuevo gameplay de Pokémon Reloaded y estamos aquí todavía en el barquito este, pero bueno, ya estamos dispuestos a marcharnos. Lo que pasa es que creo que en este barco había una cosita más que ver. A ver... Ya hemos llegado a tierra, espero que hayas tenido un buen viaje. ¡Ah! No me dejan... no me dejan explorar el sótano del barco. Bueno, no pasa nada. Es que decían que había fantasmas y bueno, ya sabemos que donde hay fantasmas hay salseo. En fin, vamos a ver hacia dónde me tengo que dirigir. Estamos de noche. ¿Qué es esto? No lo puedo coger. ¡Bienvenidos a la jungla! Bueno, pues estamos en la jungla. Vamos a coger vallas, valla guaya, valla melús, valla íspero y valla guaya. ¡Bien! Bien. A ver, ¿aquí qué hay? Voy a surfear. Surfear en mi poderoso Blastoise. ¡Seta grande hay! Vale. Vale, seta grande que... bueno, me puede servir me parece. Voy a seguir bordeando la costa antes de poderme hablar con Fer. Fer que ya sabéis que nos acompaña aquí. A ver, ¿aquí hay algo? No, 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 no hay nada. Vale, pues creo que ahora sí voy a dirigirme a donde está Fer, donde está mi compañero de aventura, mi jefe, me parece que es. Pues no sé quién es el jefe, de todas formas. Creo que es el policía este de... El policía este que estaba en el pueblo... no me acuerdo cómo se llama. El oficial de pueblo Vega. Vale, vamos a hablar con Fer entonces. Hola Chi, te doy la bienvenida a la jungla. Para serte sincero, no es la primera vez que vengo. Hace tiempo unos científicos y yo estuvimos estudiando las propiedades electromagnéticas de la jungla. Descubrimos que tenía unos altos índices de electromagnetismo que impida a los Pokémon usar teletransporte. En realidad, en combate sí se puede usar, pero fuera del combate es imposible. También estuvimos investigando un grupo de maleantes conocidos como Team Requiem, pero no llegamos a ninguna conclusión y tuvimos que dejarlo. Es posible que te encuentres con algún miembro, ten cuidado. Por el momento debemos concentrarnos en encontrar a Mewtwo. Hemos quedado con la agente Mara y el agente Johnson en Pueblo Adara, o Adara, que han venido también en el barco para repartirnos el trabajo de determinar su paradero. ¿Estás preparado para la primera misión? ¡Vamos! Vale, supongo que... ¡Dios! ¡Está ardiendo aquí! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Mewtwo! ¡Mewtwo! ¡Tranquilos! ¡Lo tenemos acorralado! Al mismo llegar al pueblo lo hemos interceptado entre estos árboles. Está todo bajo control. ¡De eso nada! ¡Rápido! ¡Lanzad un ataque para inmovilizarlo! ¡Parasect! ¡Usa Spora! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Ha dormido el madero! ¡Está controlando a Parasect! ¡Rápido, Growlit! ¡Usa lanzallamas! ¡Hala! También controla a Growlit y los manda a fregar. ¡Jojo! ¡Growlit! ¡Hala, venga! Se quita los maderos de encima. ¡Hala! Toma por culo. Y se pira. ¡Hala! ¡Venga! Nos acaba de separar a todos. ¡Joder! ¿Hola? ¿Mewtwo? ¡Jojo! Nos acaba de mandar a tomar por culo. ¡Hala! Se carga la tienda y se pira. ¡Lel! ¡Qué seco! ¿Estás bien, Chi? Solo un poco mareado. No es nada. Mewtwo está fuera de sí. Tengo que pararlo. Cuanto antes. Mientras tanto, necesito que investigues. Tenemos la certeza de que Mewtwo procede de esta isla. Así que la respuesta debe estar aquí. ¡Hala con cualquier persona que encuentres en la jungla! Tenemos que saber por qué Mewtwo se comporta de esta manera. En caso de que averigües algo interesante, me das un toque. ¿Podrás hacerlo? Eso está hecho. Confío en ti. Vale. Antes he visto un Mewtwo con capa. Ahí abajo. Puede que haya sido por el mareo. Pero me ha parecido ver un segundo Mewtwo que llevaba una capa. Vale. Se ve que mi personaje también se ha fijado. Así que vamos a ir a junto de él. Espera. Antes vamos a ver con esta gente Johnson. Es increíble el poder de ese Mewtwo. Nunca pensé que sería tan poderoso. Ahora entiendo por qué han avisado al escuadrón élite. No, no te fastidia. Ah, vale. Ya no está aquí Mewtwo, de hecho. Y aquí está la gente Mara. Ahora que conocemos lo peligroso que puede ser Mewtwo, no nos confiaremos. No te preocupes. Si viene por aquí, avisaremos al escuadrón élite. Hombre, es que te han humillado ligeramente, chica. A ver por aquí. Esta isla es muy peligrosa. Si no tuviéramos a Machamp no podríamos alejarnos mucho de Puebla Dara. Qué grande Machamp ahí. Es Goro de Mortal Kombat. Debes ser un entrenador muy poderoso si tienes intención de explorar la jungla. Hombre, soy el campeón. Bueno, el que tendría que ser el campeón de la región. Pero bueno. Aquí... Vale, esto no se coge, parece... Puede entrar aquí. No. Ha dejado la tienda reventada. Qué suerte he tenido. He salido vivo de milagro. Había salido de mi tienda cuando explotó. Lo mejor de todo es que seguro me... Es que el seguro me pagará todos los destrozos. Creo que me tomaré un año sabático y me iré de vacaciones muy lejos de aquí. LOL. Vamos a entrar en el centro Pokémon. Es increíble que un Pokémon legendario haya estado rondando Puebla Dara. Siempre soy la última en enterarme de todo. Me ha parecido ver un Caterpie en el bosque Siluam. Pero se movía tan deprisa que no parecía un Caterpie normal y corriente. No he podido pillarlo. Bueno, estoy hablando con todo el mundo porque me ha dicho Fer que hable con todo el mundo que esté en la jungla. Supongo que cuando dice la jungla también se refiere al pueblo. A ver, Chimo. No me puedo creer que Mewtwo haya destruido la tienda Pokémon. Ahora los entrenadores tendremos que ir a comprar al pueblo Wezen. Menos mal que mi amigo de ciudad Wezen olvidó alguno de sus mapas de la jungla. Así podré ir más fácilmente. Hay mapa de la jungla. A ver. Vale. Aquí tenemos el mapa de la jungla. Pueblo Wezen... Vale, este es el puerto. Pueblo Wezen... Está un poco lejos parece, ¿no? O sea, no es que haya más cerca a Pueblo Profiob. Aquí está Isla Flecha, Pueblo Aructus, Pueblo Chuzo, Bosque Fugaz, Pueblo Paleo y Pueblo Régulo. Vale. Ten en cuenta que el mundo de este juego es enorme. Es gigantesco el mapa de este lugar. Vale, por aquí no me puedo meter, de hecho, no me puedo meter hacia el este. Así que no me queda más remedio que ir hacia el oeste. O sea, que va a ser un camino larguillo, parece. Va a ser un camino larguillo. Espera, antes de nada, en la ruta entre el puerto y todo eso... ¿Ahí habrá algo? Parece que no. No, parece que por aquí no hay nada. No, no hay nada, de hecho. Vale, pues voy a coger la bici y vamos a ir al siguiente pueblo. Por cierto... Vale. Yuninka creo que la... ¿Los tengo con mineral evolutivo? No, 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 no. O sí. Voy a debear un poquito más a Ever. Y después ya me centro en... En Dratini. Cuando exploté toda la Geo Star y necesitaba un reto mayor, decidí explorar en la jungla. Vale, o sea que vamos a tener combatillo aquí contra Nazario. O sea, igual que Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima. Vale, venga, vamos a colocar la lluvia. Lluvia para todos. Toma Trueno. Guartortel paralizado ya. Lel. Venga, otro más. Con Blastoise también puedo poner la danza lluvia que conste. Toma, venga, debilitado ya. Que pase el siguiente. Si es un Pokémon de agua se llama... ¡Oh, Squirtle! Vale, me lo fundo de dos truenos. Me lo fundo de dos truenos antes de que se acabe la lluvia. Ahí está, perfecto. Y el tercero va a ser... Blastoise, cómo no. Vale, me acaba de colar un cabezazo. Yo pensé que el cabezazo tenía que cargarlo antes. Pero se ve que aquí no es necesario. No es Mega Blastoise, de todas formas. Bueno, menos mal. Menos mal, porque si yo Mega Blastoise me llevaría más tiempo derrotarlo. Vale. Cuidadito con este trueno. Debilitado Blastoise. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Esta chica está aquí. Probablemente también va a querer luchar. No quiero a Raichu de Elite. Ya tiene suficiente nivel. Vamos a ir con Renux por ahora. ¿De dónde vienes? Yo te iré de donde vengo cuando te gane. Vale. Si tú quieres. Vale. Ambipom. Vamos a meter a Mega Chaizar X. Eh... Uy. Mierda, he usado vuelo sin querer. Que no gana esta. Se me ha ido la olla. A ver. Puño fuego. Vale. Eso era... Joder. Eso era Garra Dragón. De hecho tengo... Eh... Tengo mucho cuidado. Puño fuego de nuevo. Y creo que dos más... Uh... Mierda. Me equivoqué. Uno más acaba con él. Vale. Voy a utilizar Garra Dragón. De hecho ahí está. Ahora sí que gana esta. Al estar Mega Evolucionado. Y... Lopuni. Vale. Ojalá fuera Mega Lopuni. De hecho. Ojalá fuera Mega Lopuni. Hostia. Bote me persigue. No. Dios. Cuidado porque me puede paralizar con bote Mega Lopuni. O sea... Lopuni. Vale. Tengo mucho cuidado con el bote de... De esta coneja. Hay que tener mucho cuidado. ¡Uah! Mierda. Me lo ha conectado. Voy a usar Leche Mumu para curarme un poquito. Me está dando problemas este Opuni. Me está dando ligeros problemas. Joder. Me acabo de golpear a mí mismo. Qué bien me venía Danza Dragón aquí. Oh oh. Vale. Joder. Es que eso... Eh... Ahora sé lo que sienten los Pokémon rivales cuando uso vuelo. Venga. Muerto. Debilitado. Mejor dicho. Vale. Pues terminamos este combate también. Y vamos a pasar ya al siguiente directamente. Esperad un segundo. ¡Wow! ¡No! Tengo que volver arriba. O sea, no puedo ir hacia abajo. Porque si no... Eh... Voy a perder... Voy a perder tiempo. Bueno, da igual. Voy al centro Pokémon. Ya aprovecho que ando por aquí. Total. El curarme es rápido. Ya que estoy... Pero... Vale. No puedo ir hacia abajo. Porque voy a dar de nuevo a Portoluz y no salgo ganando. Venga. Vamos a continuar. Estoy deseando explorar el Bosque Silvan. Pero creo que aún no estoy preparado. ¡Ais! Venga. Vamos a ver. Krikitum. Venga. Evolucionamos. Creo que a este de... Tres puños fuego me lo cargo. Incluso dos si alguno fuera crítico. Pero no es el caso. Bueno. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Pero... No me voy a quedar. Porque... Podría ser... Que fuese Canto Mortal. Así que no me voy a arriesgar. A la Kazan. Con... Con Psíquico le hace muchísimo daño a Vidril. Ojalá fuera Megavidril. Ojalá aparecía Megavidril. Y no creo que ojalá fuera Megavidril. Porque Megavidril me... Probablemente me petaría muchísimo. Un Pokémon muy rápido. Pokémon muy potente. Con una habilidad muy peligrosa. Para Pokémon ofensivos. Como puede ser... Adaptable. Ya sabéis que Adaptable... Lo que hace es que los movimientos por Stab. En vez de multiplicar el daño por 1,5. Lo hacen por 2. Lo cual es muchísimo. Y... A la Kazan. Que se carga Vidril fácilmente. Eso... Pues se podía venir. Y... Sighter. Me acaba de colar. Doble golpe. Me curo. Y voy a hacer un cambio. Lógicamente. El cambio... El cambio va a ser a Mega Chai Zarekis. Lógicamente. Ya voy a aprovechar que tengo aquí... A este Mega Evolucionado. Para utilizarlo. Fijaos que el Puño Fuego le hace... Un daño espectacular. Y ahí está. No me engaña con el doble equipo. Y... Intenta aprender el cabezazo Blastoise. No me interesa enseñarle cabezazo. Es un movimiento potente. Es verdad. Pero... Nah. Prefiero utilizar otros movimientos. Más interesantes. Eh... Bosque Silvan. Vale. Y aquí saben Pokémon salvajes. Claro. Grumpy. No tengo a Grumpy. De hecho. Vamos a Mega Evolucionar. Para tener más Punch. Ahí está. Y... A ver. Hostia. Tío. Descanso. Está... Este cochino. A ver. Cochinillo. Te voy a... Ahí va. Me ha golpeado con el Sonámbulo. Por casualidad. Joder. Va a estar usando Descanso todo el rato. No me interesa que esté usando... Que por cierto. Es bastante... Ah. Tierra Honkido. Vale. 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 Vamos a ver si lo podemos capturar. Se recupera muy rápido. A ver si podemos golpear. Ahora sí. Quédate dentro. Quédate dentro. Quédate dentro. Maldito cerdo. Quédate dentro. Tengo 17 Ultaballs. Son bastantes. Pero recordad que no tengo tienda hasta el próximo pueblo. Así que no puedo volver a donde estaba para comprar más Ultaballs. Quédate dentro. Quédate dentro. Cabrón. Quédate dentro. Ahí está. Vamos a llamarle Cochinillo. Cochinillo que va a ser el Grompid que voy a tener desfenestrado en la caja. Digo, esperando su oportunidad. ¿Y este? Requi en Cuervo Negro. ¡Alto ahí! No puedo dejarte pasar. Espera. ¿Me pide esa escuadrón élite? Yo soy un miembro del Team Requi en una organización cuyos principios ideales chocan totalmente con los de escuadrón élite. Mi especialidad son los Pokémon de tipo siniestro. Verás cómo acabo contigo. Vamos a ver. Uh, mola el diseño, ¿eh? Vale, Hundum. Vale, un Pokémon interesante, la verdad. Puede que tengan megas estos. Eh, de todas formas no tengo nada que entre bien contra Hundum. Salgo Raichu porque puede colocar la lluvia. Vale, metemos a Raichu. Eh, mira, lo he utilizado con la ferrea sin querer. Vamos a debilitar sus ataques de fuego con Danza Lluvia y posteriormente lanzaremos Trueno a todo lo que se mueva. Vale, puede usar Embargo. Vale, se ha paralizado por tocarme gracias a mi habilidad de electricidad estática. Así que ahora Hundum lo tiene muy jodido. Sus ataques de fuego son débiles aquí por culpa de la lluvia. Y aún encima está paralizado, se mueve muy despacito y se debilita. Bien. La estrategia de Raichu que como siempre funciona es garantía de éxito. Usted tiene un Pokémon de tipo lucha, un Pokémon con ataques de tipo lucha en el equipo. ¡Dios! Me ha caído el tono al limbo. Justo se acabó la lluvia cuando lancé ese ataque. Es que al ser de noche no me doy cuenta bien de cuando se quita la lluvia. Porque fijaos que la lluvia es finita. Me doy cuenta sobre todo por los truenos que está lloviendo. Vale, golpeamos otra vez. Está a pocos golpes. Creo que a dos más. No, a uno. Perfecto. Pues Raichu sigue ganando niveles. Nuestro starter que está on fire. Ahí está. Golpeamos a Absol fácilmente. Vamos a ver si me da tiempo. ¡Oh! 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 Mega Absol. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este. Vale. Se ha terminado la lluvia. Y vamos a colocar la lluvia. Ahí viene la premonición. Ahí viene la premonición. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Vale. Justo venía una dirección que no era la adecuada. Y golpeamos. Vale. Ha gastado a su megas. Sabía que iba a tener megas. Probablemente esto... ¡Coño! ¡Hunchcrow Shiny! ¡Lol! Me gusta. Vale. Pues interesantes Pokémon los que tiene este individuo. Muy, muy interesantes. Creo que le voy a coger justillo a este Team Requiem. Y debilitado también el Hunchcrow. Perfecto. Tendré que informar a mis colegas del Team Requiem que tenemos una nueva amenaza. ¡Oh, oh! Vale. Vale. Se ha escapado el Caterpie, ¿eh? Un Caterpie que tiene pinta de tener mucha velocidad. Vale. Sneasel. Ya tengo a Sneasel. No necesito otro. Vale. Ahí hay una... Ahí hay un objeto. Probablemente... Es un laberinto esto, ¿eh? Vale. Nashleaf. Voy a intentar capturarlo. De todas formas... Hostia. Me acaba de meter Tormento. No puedo utilizar dos veces el mismo ataque. Me carga Dragón. Quita justo lo necesario. No puedo utilizar Vuelo, creo. O la Fuego me lo cargo. Me lo imaginaba. Pero es que no podía utilizar otro ataque. Vale. Vamos a ver... Pepita. Pepitilla. Tenemos una Pepitilla. Cursarín. ¡Uh-huh! Me gusta. Este sí que lo quiero. Venga. Golpeamos. Mierda. Casi no me muevo. Casi no me muevo porque me ha reducido la evasión. Es que ¿cómo puede tener dulce aroma? Un Mursarín. ¿Qué hace? ¿Me echa de aliento? ¿Cómo va el tema? Joder. Dios mío. Se está recreando en ese dulce aroma. Vale. Vamos a ver si podemos capturarlo. Vamos a ver si se queda atrapado. Tiene una alteración de estado. Que es la quemadura. Eh... Eh... Vale. Capturado. Perfecto. Eh... ¿Cómo le puedo llamar a este? ¿Cómo se escribía Yogi? No, le voy a llamar Banjo. Que era de un juego de... Era de un juego de... De... Nintendo 64. Banjo-Kazooie. Un juego... Ay, que no he llegado a jugar. Pero parecía bastante interesante. La verdad. Vale. Photo Grumpy. No me interesa. ¿Y estos? Estamos preparando un reto especial solo para entrenadores poderosos. Cuando lo terminemos será fabuloso. Te aconsejo que vengas pronto. Vale. Creo que va a decir lo mismo. Espera. ¿Qué? Estamos construyendo la mansión secreta de los retos Pokémon para entrenadores poderosos. ¿O podrán participar los vencedores de la liga Pokémon de Kanto? Vaya por Dios. Vale. Joder. Justo en la entrada un Mockrow. Hmm. Puedo atizarle con Puño Fuego. Dos Puños Fuego, de hecho, lo dejan en rango de que lo pueda intentar capturar. Mockrow. Pokémon interesante. Si tuviera la habilidad Prankster, que es bromista, sería acojonante. Uh, uh, uh. Cuidado. Cuidado que se sale el Mockrow. ¿Pero por qué se escapa el Mockrow? Vale. 25% solo de probabilidad de captura. Eso es muy poco. Quédate dentro. Ahí está. 25% solo. Joder. Con el... Joder con el pajarraco de las narices. Me voy a llamar Raven. Que es cuervo. De hecho, Mockrow es un cuervo. Debería ser un cuervo. Dios mío. ¿Soy yo cada vez la niebla es más espesa aquí? Vale. Entonces, por aquí no hay nada. No puedo hacer nada. ¿Y por aquí? Eh, es obvio que este no es el camino. Eh, o sí. Bueno, depende. No sé si sea el camino. Mejor me largo. A ver, Lursarink no me interesa pelear con él. Otro Lursarink. Buen nivel, por cierto. 39. No está nada mal. Aquí hay un objeto. Antiparalizador. Puede ser de ayuda en algún momento. Yo creo que va siendo hora de que empiece a utilizar el repelente. Voy a utilizar Max Repelente en este caso. Ahí está. Básicamente porque si no es que voy a tardar demasiado. Esto es un jodido laberinto de tres pares de cojones, eh. Esto es un laberinto importante, eh. Este bosque. Este bosque es muy laberíntico. Y muy sinuoso. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. Nada de nada. Esta que hay que pelear, ¿no? Recien Adani. Hmm. ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? Hmm. Pues... ¡Coño! Parecía una... Parecía nada. De hecho. Vale, Mr. Mine. Vale. Tiene pinta de que va a usar Pokémon psíquicos. Por lo tanto, Gengar aquí se lo puede pasar bien. Vamos a ver Mega Gengar con Bola Sombra. Vale. He usado Relevo y se le ha metido al Magwile. Vale. Oh, se está metido en reserva. Hay que cambiar inmediatamente. Vamos a meter a Renux. Vale. Que no puede Mega evolucionar. Pero puedo lanzar hola fuego que igualmente hace daño. Súper eficaz. Pokémon de tipo Acero Hada. Eh... Este Magwile. Hmm. He fallado. Eh... Joder. Acabo de disparar. Limbo esto, eh. Bueno. Disparamos y muerto. Perfecto. Emerson a nivel 40. Fantástico. Vamos a ver cuál es el siguiente. Sea... Uh, Azumarill. Vale. Cambiamos. Eh... Puedo meter a Fire directamente. Eh... Mega Gengar con Giga de Nado. Coño. No afecta a Azumarill. Espera. ¿Cómo que no afecta a Azumarill? ¿Cómo que no afecta? ¿Qué Pokémon es ese? No es Azumarill. No es Azumarill. Vamos a cambiar. Tiene sus ataques. Eso sí. ¿Cómo que no le afecta? Hostia. No le afecta. No es posible. ¿Qué habilidad tiene? No tendrá herbívoro o algo así. Una cosa rara. Hostia. Me está dejando de piedra esta Azumarill, eh. Tiene 59 con Ray, pero no sé por qué oscuro motivo no le afecta. Vale, vamos. Ah, no. Espera. Clefable. El tipo... El tipo Ada le atizo con cola férrea, de hecho. Y le bajo la defensa aún encima. Venga, tiene Puño Meteoro. Puño Meteoro no es bueno. Puño Meteoro no es bueno contra Raichu. Es poco eficaz. Soy tipo eléctrico. Vale. Le he bajado la defensa a través y otro que la ferra acaba con el Raichu. Pasándose lo pipa contra este equipo. Vamos a meter a Fire, que es lo que habíamos hecho inicialmente. Uf. Así meto la bola sombra ahí por el anus, eh. Oh, me ha colado el Psíquico. Vale. That hurts. That hurts. So much. Golpeamos. Ahí está. Vale. Muerto el Mr. Mine. Pensé que era una entrada de Pokémon de tipo Psíquico, pero ya veo que no. Así que el escuadrón Elite ha venido a la jungla. No os quitaremos el ojo encima. Bien. Mete 42 tijeras. Tijera X. Buena MT de tipo, para, o sea, para movimientos de tipo Bicho. O sea, es un movimiento de tipo Bicho para Pokémon de tipo Bicho. O algún Pokémon, pues, que pueda prenderlo, claro. En mi equipo creo que no hay nadie que pueda prender Tijera X, de todas formas. Restaurar todo. Fantástico. Restaura todo. Buen objeto. Vamos a continuar por aquí. Aquí no hay nada. Aquí ya ha estado, de hecho. Chia, ¿en qué estás pensando? Pueblo Wezen. Guau. He llegado rápido. ¡Qué temo! Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Voy a meter surf mientras sigo teniendo el... Mientras sigo teniendo el... El Max Repelente. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Laboratorio de Jungla. Isla Flecha. Vale, esta es la... Vale. En el mapa Isla Flecha. Ah, vale. No tengo el mapa de este pueblo. Vale, o sea que este sitio vendría a ser el equivalente de... Venía a ser el equivalente del laboratorio de Isla Canela en Pokémon rojo, azul y amarillo. Bueno, y verde. A ver, y este. Fonseca. ¡Wow! Has atravesado el bosque Siluam. Me has impresionado. La última vez que intenté llegar al otro estemos yo solo me perdí. Tuve que lanzar una bengala para que me localizaran. Pero aunque veo que te orientas bien, quizá un mapa de la jungla te venga bien. Como tengo muchos, te puedo dar uno para que lo tengas. Ahora mismo te lo doy. Espera, que lo tengo por aquí. No encuentro ninguno de mis mapas. Lo encontré. Aquí lo tienes. Has recibido un mapa de la jungla. Como quería jugar con mis sentimientos esta bola de sebo. Con este mapa de la jungla podrás volar entre los lugares de este gran islote. Bueno, la verdad es que le acabo de llamar bola de sebo porque me acaba de hacer un gran favor, la verdad. Espero que le des buen uso al mapa. Yo me seguiré perdiendo aunque tenga 300 mapas. Buena orientación, muchacho. Bueno, aquí tenemos la dichosa Isla Flecha. La verdad es que, aunque el mapa parece grande, la verdad es que no es una isla tan grande realmente. Como lo parece. Obviamente no es como la región en la que estuvimos hasta ahora. Cada mañana comienzo, cada atardecer, una esperanza, cada noche, un sueño. Qué filósofo. Filósofeo. Hazte Instagram. ¿Tus Pokémon han aprendido gran ojo? Fuera el combate, tu Pokémon puede usarlo para encontrar objetos cercanos, incluso los ocultos. No han aprendido nada de eso. ¿Has encontrado alguna vez un Max Revivir? Es genial, pues recupera todos los PS de un Pokémon debilitado. Lo malo es que no se encuentra en tiendas. Hombre, lógicamente, porque si no, vamos, sería un despiporre, probablemente. Vale. Cuerda huida. Ultraball. Voy a comprar 8 Ultraballs, ya que estamos aquí. Ahora. ¿Y agua fresca? Nada, no me sirve. A ver, ¿qué me dices? Agua fresca solo recupera 50 de vida, ya tengo Pokémon que tienen casi 200 de salud. Recuerdo como si fuera ayer lo que sucedió hace 3 años. Hubo una especie de explosión en el laboratorio jungla y tuvo que ser cerrado. Oímos la explosión desde aquí. Joder. ¿Veis la flecha en el laboratorio abandonado? El día que lo cerraron hace 3 años, dicen que apareció una extraña luz brillante en el cielo. Estaba hablando sin duda alguna de Mewtwo. Vale, por aquí no me voy a meter todavía. ¿Y este? Ah, no puedo pasar por aquí. Agente Ryan. Eres de Squadron Elite. Fer me ha dicho que te diga que investigues por aquí. Ah, vale. Muy bien. ¿Y este? Mi Pokémon preferido siempre ha sido Spinda. Desde pequeñito sueño con tener este Pokémon. Mi Snover es de tipo planta y hielo a la vez. Es una combinación muy rara. Ahora mismo es el único Pokémon que quiero intercambiar. Dime, ¿tienes un Spinda? ¿No tienes ninguno? ¡Qué rabia! Bueno, que te peten. Eh, ¿a quién he estado? No. Me encanta compartir conocimientos con la gente. ¿Sabías que un Magikarp es más veloz que un Metagoros? Sí. Of course. Los Pokémon de tipo fantasma son mis preferidos. Como veo que eres una persona de mundo, espero que le des un buen uso a este objeto. MT 30 bola sombra. ¡Uh! Gran MT. Muy buena. Muy buena MT. Hasta hace poco creía que el laboratorio situado en Isla Flecha estaba abandonado, pero parece que los antiguos científicos siguen yendo a menudo. Hombre, obviamente. Van a investigar. En la jungla hay Pokémon que no encontrarás en la región Star. Si tus Pokémon no son poderosos, no podrás enfrentarte a ellos. Hombre, eso dice lo a un campeón Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? En fin, creo que voy a dejar aquí el episodio. Llevamos casi media hora de gameplay, así que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Sigo flipando con el Azumarin. No sé qué ha pasado. Debería tener alguna habilidad tipo herbívoro que le hacía inmune a ataques de tipo planta. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Así que nada, hasta otra compañeros. Ha terminado Efecto de Repelente justo cuando termina el episodio.